Fue en la vía que conduce al centro de Palo Quemado, en el Cantón Sitchos, donde unas 200 personas interceptaron dos camionetas de la empresa minera La Plata S.A. y le rociaron gasolina hasta incinerarla. Según el parte policial, a bordo de los vehículos iban miembros de la policía y Fuerzas Armadas, quienes salieron corriendo al observar a la turba que se acercaba. Sucedió la tarde de este martes cuando los uniformados realizaban un control por la zona. Seis policías resultaron heridos, tres de ellos fueron retenidos por la multitud durante cinco horas. Esto sucedió mientras 200 comuneros irrumpieron en las canchas deportivas del centro parroquial para evitar que personal del Ministerio de Ambiente continúe con la socialización de la consulta previa para que arranque el proyecto minero La Plata S.A. en la zona, que se realizaba desde la mañana de este martes junto a 50 habitantes de los recintos Las Minas y San Pablo. Por su parte, el movimiento indígena de Cotopaxi, que se opone a la explotación minera en el área, señaló que los manifestantes fueron reprimidos con gas lacrimógeno y esto dejó 50 comuneros heridos. Esta mañana se volvieron a instalar las mesas técnicas de socialización con ocho funcionarios del Ministerio de Ambiente y con el resguardo de 210 policías y 100 militares, quienes permanecen patrullando las vías de acceso al lugar. Mientras tres kilómetros al occidente de Palo Quemado, decenas de manifestantes se han empezado a agrupar para iniciar esta tarde una marcha en la zona.